Sabemos que Boca del Río está con una gran celebración, las fiestas de Nuestra Señora de Santa Ana y bueno, se llevó a cabo la coronación de la doncella y el tritón del bar. Bello, bello evento, muy lucido, muy aplaudido y por supuesto con las autoridades boqueñas que siempre hacen una fiesta maravillosa, año con año se muestra lo bello que es Boca del Río y esta tarde pues sabemos que está lo del filete relleno de mariscos así que es una hermosa tradición lo que sucede con las fiestas de Santa Ana y ante miles, miles de espectadores se llevó a cabo en esta plaza cívica la coronación de esta gran corte real y también la participación de David Saján estuvo precioso, precioso. Este gran concierto que bueno, la música nos fascina, sabemos bailar en Boca del Río así que ya sabemos que Boca del Río tiene fiesta y este fin de semana la vamos a pasar increíble.